Y mis amigos, yo me encuentro aquí en este momento con Dieter Hoffman. Quiero que por favor lo veas y que presen la nueva zuleta tras la cirugía. Camina Dieter. Una vueltita. Una vueltita. Muy bien. Muy bien, señores. Más allá del TikTok, señores, muy buenas tardes. Mis amigos de Calientitos, me encuentro aquí con Dieter Hoffman, que está nuevamente en el huracán. ¿Cómo estás, Dieter? Muy bien, súper bien. Realmente esto de los hakes de En Contacto, realmente es súper bueno, con toda la información. Así es, veo que ya has limado a perezas con Lacito, ¿verdad? Sí, no, siempre. Siempre he tenido buena onda con él. No, no, no. Íntimos amigos. Súper íntimos amigos. Así es mi querida Lacito. Bueno, ahora sí, quiero que me cuentes la verdad, porque esto ya es más que evidente. ¿Tú te has hecho adicto a las cirugías? Ay, 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 bueno. La verdad es que a veces la gente puede pensar que uno puede ser adicto a la cirugía porque me he hecho ciertos retoques, pero no me considero... ¿Ciertos retoques? Retoques necesarios, realmente que ha hecho que suba mucho mi autoestima y que me sienta súper más cómodo. A ver, vamos explicando. Primero, usted se sacó una liposucción y se hizo cuadritos. Luego, se hizo un derriero, o sea, que se quitó aquí, se quitó acá y se hizo una lipotransferencia. Por favor, volteése. Volteése y mírese. O sea, ¿tú estás contento con lo que tienes ahora? Por supuesto. Realmente yo creo que todo cambia es para bien, ¿no? Entonces, yo estoy contento con todos los resultados y si tengo que entrar aquí y afuera nuevamente, pues lo haría siempre y cuando sea necesario. A mí me dijeron que tú estás deseoso, ansioso y que tú quieres y quieres y quieres ponerse más colita. O sea, ¿pero te van a sacar más grasito o ya te van a poner un implante? ¿Por qué quieres tener más colita? No, no, simplemente siempre que vaya todo armónico el cuerpo si es necesario más o si no. Simplemente es cuestión cómo se luzca y que se mantenga, ¿no? Bueno, sabemos que has tenido muchos más fanáticos tras estas cirugías que ahora te admiran y te dan like por ese poquito, ¿cierto? O sea, realmente la gente ahora me apoya mucho más porque siendo alguna siente de que si yo pude hacer este cambio después de haber pues estado un poco más llenito y demostrar que uno queda bien. Entonces, por mi lado, yo creo que la gente tiene que hacer lo que le apasiona, lo que le gusta y lo que considera hacer, pues, ¿no? En todo caso, pues, si te sientes bien es tu problema y si te ha elevado la autoestima, de verdad. ¿A mí en la cara te empiezas a hacer otro reto o qué? Por el momento, no. Yo creo que estoy contento con los resultados y yo creo que eso es demostrar que uno quiere lo que uno desea. En todo caso, pues, y ahora, pretendientes, me imagino que habrá más chicas que querrán hablar contigo, que te están llamando, que te están inscribiendo y también, muchachos, porque usted sabe que de toda la mata. Claro, o sea, en este caso yo quiero estar soltero de enfocarme netamente en mis proyectos. A la final, había pasado por momentos complicados, pero creo que enfocarse en lo profesional de uno mismo y el resto, pues, viene en años y duras, ¿no? Más adelante, pero mientras tanto estoy contento. Pero vaya, vaya, me he quedado con el ojo así, con esa respuesta, porque es de no creer. En todo caso, pues, usted tiene todo el derecho, se te ve muy bien, te felicito. Y bueno, cuéntame aquí, Joaquín, ¿qué tal te va? ¿Sientes que puedes llegar al final? Sí, por supuesto. Creo yo que todos estamos capacitados para llegar al final, pero obviamente saben que yo también tengo mi trabajo en otro canal, en mi programa, entonces, sea lo que es la decisión del público. Pero yo, desde ya de estar acá, me siento un ganador y sobre todo he sido tomado en cuenta por parte de Coavises en Contacto. ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, tiki! En todo caso, usted recomienda a toda esa gente que se quiere hacer cirugía y de pronto dice, no, tengo miedo, da miedo. ¿Duele la cirugía? No, realmente es un proceso, como cualquier tipo de cirugía, pero realmente no. Yo realmente recomiendo cuando es algo necesario y que te vaya a ayudar muchísimo para ti. Bueno, en todo caso, está feliz, contento con su colita, quiere más colita y le ha dado seguridad en sí mismo. En todo caso, muchas gracias, Dieter. Gracias a usted por seguir siempre y apoyar también en cada uno de mis proyectos y en mi carrera. Y reportó para acá, Letitos Rivas, que es uno. Gracias. Vale, escucha. Bueno, bien.